hola bendiciones a todas mis queridas amigas y amigos de youtube bienvenidos a mi canal tejido sol miren hoy les voy a enseñar a realizar este porta fósforos que está muy fácil de hacer y muy rápido así miren está trabajado este con lana y por eso me salió un poquito más grande este otro está trabajado con hilo de algodón que es así delgado y el otro trabaje con lana jazmín que es más gruesa y nos va a salir un poco más grande entonces va a ser a su elección si quieren pequeño si quieren grande van a elegir la lana que ustedes desean utilizar miren a más de que sirve para poner los fósforos también nos puede servir para un portanotas miren muy bonito ahí para dejar sus mensajes a sus seres queridos o dejar ahí cartitas queda muy bonito bueno mis amigas como siempre les invito a suscribirse a mi canal los que todavía no estén suscritos a darles like si les gusta el vídeo y a compartir con sus amistades y familiares ya dejarme también sus comentarios y qué es lo que me ayuda a crecer aquí por este medio que es youtube bueno mis amigas vamos a utilizar yo voy a utilizar esta vez esta lanita que tengo aquí está un poquito más gruesa que la del algodón y es menos gruesa que la blanca que utilice si entonces vamos a ver qué tamaño nos sale les voy a dar la medida de estas ya miren esta blanca que está trabajada con lana jazmín mide total 27 centímetros sí de punta hasta acá y esta pequeña mide 20 centímetros sí 20 centímetros 20 20 y medio sí entonces ustedes van a elegir si es que van a usar lana delgada o la gruesa es al gusto de ustedes ya entonces miren lo que vamos a hacer es primerito vamos a hacer cinco cadenitas cojo el hilo ahí doy vuelta agarro es el primer la primera cadenita sí ahí entonces voy esto solamente es para asegurar el tejido aquí viene una cadenita 2 3 4 y 5 cadenitas ahora voy a cerrar a la primera que hice voy a unirme a la primera vamos a cerrar este en círculo me uno ahí y paso todo ya ahora para hacer perder esta hebra que quedó aquí voy a coger junto voy a subir tres cadenitas uno dos y tres cadenitas y dentro de esta de esta argolla aquí en este huequito voy a trabajar tenemos las tres cadenas que cuentan como un punto alto vamos aquí mismo en el espacio voy a hacer otro punto alto serían dos y sigo aquí mismo en el mismo huequito y hago el tercer punto alto y otro punto alto nos quedarían cuatro me olvidé de decirles que para la lana gruesa como es para esta blanquita yo utilice el crochet número tres y medio y para esta que es con hilo delgado utilice el crochet número 2.5 si de este material de crochet y ahora para este para este esta lanita que voy a utilizar que es un poquito más gruesa que la que la de algodón voy a utilizar la agujeta el crochet número 3 estoy utilizando el crochet número 3 ya entonces ahora que tengo los 1 2 3 4 puntos altos en total contando las cadenitas voy a trabajar dos cadenas 1 y 2 cadenas ahora en el mismo huequito si aquí voy a trabajar 4 puntos altos más este es 1 va 2 y 4 puntos altos realizó 2 cadenitas 1 2 cadenitas y nuevamente 4 puntos altos entro aquí en el mismo huequito lazada paso 2 lazada paso 2 nuevamente otro punto alto entró saco lazada paso 2 lazada paso 2 así voy a hacer 4 nuevamente tengo aquí miren 1 2 3 4 voy a hacer 2 cadenitas y vamos a hacer nuevamente 4 puntos altos 1 2 en el mismo espacio 3 y 4 y vamos a terminar con 2 cadenitas y nos vamos a unir aquí 1 2 en la tercera cadenita con un punto deslizado pasamos todo sí entonces voy a cortar estos hilitos para que no se vean feo ya miren ahora voy estoy aquí lo que termine ahora voy a deslizar me si voy a pasar 1 2 3 y voy a llegar a este primer espacio que tenemos aquí de las dos cadenas aquí es donde nos unimos entonces voy a entrar aquí en el puntito siguiente y solo paso eso es un desliz no ajustó mucho voy al siguiente y paso voy al siguiente y paso y miren ya llego aquí al espacio de las dos cadenas así mismo entro y paso me he deslizado hasta llegar a este huequito que queda de las dos cadenas ahora voy a subir tres cadenitas 1 2 3 cadenas y en este mismo espacio vamos a trabajar tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos y contamos estos tres cadenitas como que fuera un punto alto entonces voy al siguiente aquí hago otro punto alto 2 y este otro sería tres puntos altos si tres puntos altos voy a hacer ahora dos cadenas y aquí mismo voy a realizar tres puntos altos más va uno aquí mismo 2 y aquí mismo 3 hemos formado esta conchita esta concha que es tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos ahora voy a separarme aquí con dos cadenitas 1 2 cadenitas y voy a ir acá al siguiente espacio en total tenemos un espacio 2 3 y 4 si aquí abajo formamos un cuadradito tenemos 1 2 3 4 hemos trabajado este primer espacio vamos al segundo y aquí voy a realizar nuevamente la conchita la conchita que es tres puntos altos 1 2 y tres puntos altos dos cadenitas y aquí mismo en el mismo espacio voy a realizar 1 2 dos y tres puntos altos y tres puntos altos si tenemos así ahora voy a hacer tres cadenas acá hicimos dos vamos a hacer ahora tres cadenitas 1 2 3 cadenitas y vamos a ir a esta siguiente 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 espacio sí y voy a trabajar la misma concha entonces sería 3 puntos altos 1 2 3 puntos altos dos cadenitas y tres puntos altos en el mismo espacio 1 2 y 3 ahora voy a hacer aquí recuerden hicimos la primera conchita hicimos dos cadenita hicimos dos cadenas acá la conchita y ahorita hicimos tres cadenas la concha y ahora vamos a hacer solo dos cadenas 1 y 2 y voy a al siguiente espacio y voy a realizar la misma conchita tres puntos altos 1 2 3 puntos altos dos cadenitas y tres puntos altos en el mismo espacio 1 2 2 y tres puntos altos y tres puntos altos ahora voy a terminar con tres cadenitas 1 2 3 cadenitas y me voy a unir 1 2 en la tercera cadenita del inicio estamos terminando esta segunda fila mire ya ya entonces tenemos así control en verifique que estén yendo igual ya entonces ahora así mismo vamos a deslizarnos hasta llegar aquí al espacio de las dos cadenas al medio de la conchita así entonces así mismo voy a deslizar me entro en el punto siguiente una cadenita así cogiendo las dos de britas y paso paso todo entro en la siguiente cadenita miren y paso todo y llego aquí a este espacio y me deslizó así todo y ahora que ya estoy en el espacio voy a subir tres cadenitas una dos tres y aquí dentro voy a trabajar la misma conchita así siempre va a ser la misma conchita encima de cada conchita tenemos dos estos tres cadenitas suman como un punto alto tengo el otro punto alto serían dos y este tercer punto alto las dos cadenitas y los tres puntos altos en el mismo espacio estamos formando nuevamente una conchita así miren ahí está la conchita ahora voy a hacer una cadenita una y aquí en este espacio de las dos cadenitas voy a realizar cinco puntos altos aquí hago uno 2 4 y 5 puntos altos mire hemos trabajado en la mitad donde teníamos las dos cadenas ahora voy a hacer una cadena una y voy a ir a esta siguiente conchita la segunda si voy a ir acá y voy a hacer nuevamente la conchita uno ya les digo en donde es conchita siempre va a ser la conchita eso no se pierde tres cadenas perdón tres puntos altos dos cadenitas y tres puntos altos uno dos y tres miren ya aquí donde estaban las tres cadenas nuevamente voy a hacer tres cadenas siempre va a ser ahí tres cadenas uno dos tres aquí no voy a realizar nada queda solo cadenas y voy a pasarme a este tercer tercera conchita que sería y voy a hacer la conchita uno dos tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos uno dos y tres puntos altos miren ahora voy a hacer una cadenita una y nuevamente voy a repetir los cinco puntos altos que hice en la mitad de las dos cadenitas que tengo siguientes y aquí voy a realizar en este espacio no dentro de la cadena sino en el huequito ahí voy a realizar cinco puntos altos van 2 3 4 y 5 puntos altos hago nuevamente una cadena y voy a la siguiente concha la cuarta concha así y hago nuevamente la conchita uno dos tejo rápido porque es muy fácil la conchita así por favor entonces dos cadenitas y los tres puntos altos estamos haciendo la conchita ahí está tres ahora aquí voy a tejer tres cadenas uno dos tres cadenas y voy a unirme uno dos en la tercera cadenita de la conchita del inicio si es para ya cerrarle aquí uno dos tres no quiere entrar con un punto deslizado paso todo paso todo ya estamos así se va cerrando si se va a ir cerrando ya les muestro aquí miren estamos aquí si estas son las tres cadenitas no va a cambiar estas tres cadenas va a seguir así siempre todas las filas va a ir las cadenas a cada lado y aquí es las cinco puntos altos que iniciamos y vamos a ir aumentando si miren aquí atrás así mismo va a la conchita encima de conchita y acá a los lados van las tres cadenitas y bueno miren entonces ya cerramos está una dos tercera fila estamos cerrando y ahora voy a deslizar me así mismo hasta llegar al espacio de la primera de la primera conchita aquí en el centro si así mismo ya hacemos subimos tres cadenas y realizamos la conchita dos y tres puntos altos dos cadenitas y tres puntos altos y ahora voy a hacer una cadenita una cadenita y voy a trabajar aquí miren tengo los cinco puntos altos voy a trabajar en este espacio que me queda de la cadenita que hice aquí al lado siempre va a ir aquí al lado y aquí vamos a hacer los aumentos voy a hacer un punto alto aquí o no en el siguiente voy a trabajar un punto alto en cada uno si aquí tengo cinco me van a salir cinco si este es el aumento ya tengo uno más entonces aquí voy a ir encima de cada punto alto voy a realizar un punto alto ya miren un punto alto tengo ahí el aumento y los cinco puntos altos y ahorita nuevamente un aumento al lado de estos cinco aquí en este espacio entonces voy a hacer un punto alto ya en total tenemos ahora siete puntos porque hemos aumentado aquí y acá son dos puntos que hemos aumentado tenemos siete puntos vamos a realizar una cadenita y no se olviden de una cadenita así y ahora aquí en la conchita vamos a hacer la misma conchita son tres puntos altos dos cadenitas y en el mismo espacio los tres puntos altos y ya miren aquí ya les dije aquí no cambia nada siempre vamos a seguir con las tres cadenitas 1 2 3 cadenitas y los tres puntos altos que forma una conchita ya ahora nuevamente miren ya tengo aquí los cinco igual vamos a repetir en este espacio hago un punto alto y hago aquí un punto alto encima de cada punto alto que tenemos aquí abajo que son cinco no cierto entonces ya terminé aquí los cinco ahora en este espacio al lado voy a hacer el aumento recuerden que estamos haciendo aumentos y va uno a cada lado ya tenemos así mismo los siete puntos altos altos ahora voy a hacer una cadenita y voy a trabajar lo que me toca miren una conchita voy al centro y trabajo tres puntos altos altos 2 cadenitas y tres puntos altos 2 y 3 ya ahora aquí miren solo son las tres cadenitas uno dos tres uno dos tres y miren aquí me uno uno dos en la tercera cadenita nuevamente ya con un punto desliz solo nos unimos estamos una dos tres en la cuarta fila entonces así mismo vamos aquí a deslizarnos entro y paso todo en el siguiente cadenita entro y paso todo y llego aquí el huequito entro y paso todo miren ya estamos aquí nuevamente subo las tres cadenas y trabajo dos puntos altos más para que se completen tres sí y ahí tenemos tres en total con las cadenas contando dos cadenitas y nuevamente uno dos y tres tres puntos altos que equivalen miren un una conchita ahora vamos a seguir aquí aumentando así mismo al lado aquí ya tenemos 7 entonces vamos ahora en esta fila a tener 9 puntos y vamos a aumentar 117 se hacen 9 entonces hago la cadenita no se olviden y de ahí entra aquí un punto alto sí luego voy un punto alto encima de cada uno de cada uno como en esta fila de abajo que ya trabajamos tenemos 7 entonces en cada uno de ellos hago los 7 puntos ya ya aquí ya tengo 7 más del 1 que aumenté 8 y aquí me toca hacer el otro aumento sí entonces hago aquí no en la cadena sino en el huequito mire ya está ahí tendremos ahora nueve puntos altos voy a hacer una cadenita y voy a realizar la concha 1 2 3 2 cadenitas y los tres puntos altos esa es la conchita y aquí no cambia siguen las tres cadenas 1 2 3 miren y voy directo a la siguiente conchita y hago puntos altos otra concha 3 puntos altos 1 2 3 2 cadenitas y tres puntos altos y tenemos la siguiente conchita ahora voy a hacer una cadenita una cadenita y voy a hacer el mismo aumento que acá aumento aquí al lado si miren aquí a ver aquí parece que me olvidó de una cadena bueno aquí al lado si al lado de los siete que tenemos aquí al lado hago un punto alto y de ahí realizo un punto alto encima de cada uno de los siete puntos altos que tenemos 2 3 3 4 5 y 7 puntos altos y hago aquí al final en este espacio de la cadenita aquí en el huequito hago el último aumento tenemos nueve puntos altos 2 4 6 8 9 hago la cadena y hago nuevamente lo que me toque miren me toca hacer la conchita ya sabemos que la conchita son tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos ya y aquí que tenemos miren las tres cadenas no cambian uno dos tres y voy a unirme al inicio una dos en la tercera cadenita con un punto deslizado bueno mis amigas eso es todo así vamos a continuar perdón haciendo los aumentos y me estoy deslizando hasta llegar a este espacio grande al centro de la conchita y así vamos a seguir repitiendo todos y subo las tres cadenitas realizo los dos puntos altos al comienzo y con las tres cadenas forman tres puntos altos hago dos cadenas y aquí hago los tres puntos altos que faltan y ahí está formada la concha hago la cadenita y nuevamente el aumento perdón aquí tenía cinco ahora siete nueve ahora voy a tener 11 puntos en total 11 puntos altos y así vamos a ir aumentando ya les digo cuántas filas van a ser los aumentos si ustedes quieren más grande y están trabajando con lana delgada pues no importa ustedes siguen los aumentos es a largo que ustedes quieran quieren pequeño quieren más grande de acuerdo a la utilidad que quieran dar si miren solamente es los aumentos entonces aquí hago el aumento y hago el aumento entonces teníamos 579 y aquí debemos tener 11 2 4 6 8 10 y 11 hago la cadena y trabajo la conchita 1 2 3 puntos altos dos cadenitas y la conchita formamos esta conchita ya miren ahí está muy bonito ya va quedando bien precioso ve precioso y fácil ahora así mismo miren tengo las tres cadenitas y hago la otra conchita así mis amigas van a continuar la conchita las dos cadenitas los tres puntos altos sí ahí estamos formando la conchita hago la cadena y vuelvo a repetir lo de aquí miren así nos está quedando miren está bonito entonces vamos a trabajar un total de aquí empezamos verdad de 5 está 1 2 3 4 aquí está el de 5 está trabajado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 filas he trabajado de en total desde aquí desde estos 5 puntos altos sí entonces vamos a seguir así hasta tener 9 filas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y vamos a ir aumentando siempre a cada lado hasta ahí nos vemos mis amigas bueno mis amiguitas miren yo les dije que trabajen 9 filas sí porque aquí tengo 9 desde aquí contando desde las 5 primeras está 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pero miren no me acordé que yo aquí la novena fila ya no hice aumentos y porque era que no hice así es porque no quiero que esto me quede así muy abierto si la última fila entonces como les dije 9 pueden zafar una filita por favor ya miren entonces aquí tengo 8 filas 1 2 3 4 5 6 7 8 filas si hemos conseguido total de puntos y aquí tenía 5 7 9 11 13 15 17 aquí tengo 19 puntos que he aumentado ya vamos a trabajar la novena fila ahí vamos a mantenernos con esos 19 puntos para que no se haga así muy flojo entonces hice la conchita la cadenita y voy a trabajar solamente ya sin el aumento esta última fila solo un punto alto encima de cada punto alto vamos a trabajar en total los 19 puntos altos solamente es aclaración mis amigas y entonces vamos a terminar esta fila trabajando ya esta novena fila sin aumentar a los lados deben quedar los 19 puntos altos pero eso bueno como les dije pueden variar pueden hacer así mismo aumentos quieren más grande aumentos pero traten de la última fila no hacer aumento y solamente trabajar un punto alto encima de cada punto alto para que no quede flojo la parte de arriba entonces aquí miren ya estoy perdón aquí ya estoy terminando estos con este sería los 19 puntos altos hago la cadenita ya no hago el aumento si en esta última fila y sigo igual entonces vamos a acabar esta última fila así miren mis amiguitas aquí ya está terminada la novena fila la novena si tenemos 19 puntos altos a cada lado los 19 puntos altos ahora vamos a empezar miren aquí ya aquí cerré ya cerré y así mismo nos vamos a deslizar hasta llegar al espacio de las dos cadenitas al centro de la conchita igual si aquí ya llegué al centro de la conchita y voy a subir tres cadenas una dos tres cadenitas y miren ahora vamos a cerrar vamos a unir estas dos conchitas y esta con esta ahí y así entonces ya subí las tres cadenitas voy a hacer la conchita misma pero voy a tomar la concha de atrás es decir miren tengo ahí entro aquí y cojo en el centro de la concha de atrás conchita que está acá atrás ahí entro y voy a trabajar un punto alto y ahí mismo en este mismo espacio pasando las dos hago dos puntos altos más estamos haciendo la concha ahora hago tres cadenitas perdón dos cadenitas y voy a hacer los tres puntos altos que me faltan en el mismo espacio cogiendo las dos conchitas uno dos y y tres y así le hemos unido a estas dos miren está unidas ya no queda flojo aquí ahora voy a hacer voy a hacer ahora tres cadenitas uno dos tres y voy a ir aquí aquí en el primer espacio en el huequito que hay voy a hacer un medio punto un medio punto si hicimos tres cadenas solamente al lado de las conchas vamos a hacer tres cadenas de ahí las siguientes van a ser de cinco cadenas entonces tengo tres cadenas el medio punto voy a hacer cinco cadenitas una dos tres cuatro cinco cadenitas salto miren uno dos y en el tercer espacio hago un medio punto uno dos tres cuatro cinco cadenitas salto uno dos y en el tercer espacio nuevamente una dos tres cuatro cinco cadenitas y cuento uno dos y en el tercer en la tercera cadenita hago el medio punto una dos tres cuatro cinco cadenitas uno dos tres cuatro cinco cadenitas uno dos en el tercero el medio punto tres cuatro cinco cadenitas uno dos en el tercero el medio punto uno dos tres 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 cuatro y cinco cadenitas y aquí voy a hacer en el espacio no importa aquí sería en el segundo espacio no importa la cosa es que se formen las estos arquitos ya aquí voy a hacer un medio punto en el espacio miren total tenemos de estos arquitos de cinco cadenitas este es de tres de este no cuenta no aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete arquitos me han salido ahora voy a hacer tres cadenitas solo tres una dos tres ya y así mismo voy a unir estas dos conchitas ahí así voy a trabajarles juntas para que ya se cierre esa concha miren entonces tengo tres cadenas y voy a entrar aquí en la primera conchita y acá atrás en el espacio de la de atrás ahí y trabajo la conchita hago un punto alto así mismo dos puntos altos y tres puntos altos dos cadenitas y tres puntos altos estamos haciendo la conchita unidas las dos que tengo abajo miren ahí y acá ya se pierde la otra sí ahora voy a como tengo así doy la vuelta doy la vuelta el tejido y voy a deslizar me los puntos voy a entrar entro en el en la cadenita que sigue y paso con un punto deslizado entro en la siguiente punto que está ahí y paso otro desliz y voy al centro aquí llego al centro y me deslizo y voy a subir las tres cadenitas y voy a trabajar la concha es decir trabajo dos puntos altos más porque la cadena cuenta uno serían tres hago dos cadenitas y nuevamente los dos tres puntos altos dentro de este mismo espacio y hemos formado la conchita sí ya ahora así mismo después de la conchita o antes de la conchita solamente son tres cadenitas y recuerden eso hago uno dos tres cadenitas ahora no voy a trabajar encima de estas tres cadenas no si no voy a ir a la mitad de donde está el primer arco de cinco cadenas entonces me salto esta y voy acá hago un medio punto hago ahora sí nuevamente cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco y voy al siguiente arco y hago un medio punto uno dos tres cuatro cinco cinco cadenas y voy al siguiente arco en el centro ahí no le cojo ahí si ustedes desean pueden hacerlo en el tercero pero es más fácil así en la mitad hago el medio punto uno dos tres cuatro cinco cadenas en la mitad del arco siguiente el medio punto uno dos tres cuatro cinco cadenas en la mitad del siguiente un medio punto uno dos tres cuatro cinco cadenas en la mitad del siguiente un medio punto uno dos tres cuatro cinco cadenas en la mitad del siguiente un medio punto uno dos tres cuatro cinco cadenitas en la mitad de este de aquí tengo el de tres cadenas entonces no hasta ahí no más si hemos realizado aquí están las tres cadenas de ese no cuenta tengo 1 2 3 4 5 6 arquitos nada más y ahí como tengo aquí las tres cadenas me tocaría hacer tres cadenas 1 2 3 cadenitas y voy al a la conchita y hago la conchita sí 1 2 2 cadenas y tres puntos altos 2 y 3 ya mire tenemos así ya estamos trabajando una conchita y una conchita a cada lado ahora sí mismo doy la vuelta y voy a deslizar me hasta llegar al centro de la concha entonces dentro en este punto de aquí y paso dentro en el siguiente cadenita y paso y llego aquí al centro de la concha y ahí subo una dos tres y realizamos la conchita es decir dos puntos altos más las dos cadenitas y los tres puntos altos la conchita son tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos miren si la conchita ahora nuevamente tres cadenas uno dos tres y salto esta primera y voy acá encima de las cinco ahí hago el medio punto perdón hago cinco cadenitas uno dos tres cuatro cinco medio punto en el siguiente arco uno dos tres cuatro cinco medio punto en el siguiente arco uno dos tres cuatro cinco medio punto aquí en el siguiente arco uno dos tres cuatro cinco medio punto aquí en el siguiente arco y aquí ya tengo tres entonces hago solo tres cadenas uno dos tres y realizo la concha 1 2 dos cadenas y los tres puntos altos dos y tres sí entonces miren ahora cuántos arcos tenemos este no contamos tenemos una dos tres cuatro y cinco arcos y así vamos a ir trabajando así mismo aquí miren me deslizó me deslizó me deslizó hasta el centro y hacemos la conchita dos puntos altos más porque tenemos la cadenita dos cadenas y uno dos y tres puntos altos hemos formado la concha así mismo tres cadenitas uno dos tres y me salto aquí esto y voy al de las cinco cadenas y hago el medio punto así mis amigas vamos a ir trabajando hasta tener una conchita en el centro solamente una miren así está miren aquí están las tres cadenas eso no cambia y solamente aquí va a ir disminuyendo sí sí y vamos a trabajar ahorita hasta tener esta una conchita miren mis amigas aquí ya tengo solamente una conchita en el centro estas son las de tres cadenitas de esas no contamos si tenemos aquí la del centro entonces tengo aquí a la conchita y ahí se la conchita de la otra fila voy a hacer las tres cadenitas uno dos tres y voy a al centro de esta cadena de esta conchita hago el medio punto ahora nuevamente tres cadenas uno dos tres y realizamos la conchita uno dos tres dos cadenitas y uno dos y tres puntos altos sí miren estamos ya aquí en esta fila ahora vamos a realizar la puntita damos la vuelta y voy a deslizar así mismo los dos puntos y llego aquí al espacio y hago la concha igualito uno dos las dos cadenitas y los dos los tres puntos altos aquí dentro del mismo espacio estamos formando la conchita ya entonces aquí ya no vamos a unirnos nada casi no voy a ir directo acá la otra conchita no hago cadena no hago nada y voy a hacer nuevamente la conchita que nos toca uno dos tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos uno dos y tres puntos altos ya tenemos así doy la vuelta me deslizó y llegó aquí el espacio ahora aquí miren ya es el punto la puntita aquí voy a subir una dos cadenitas y voy a trabajar los dos puntos altos que faltan sin cerrar miren están dos cadenas hago lazada entro paso el hilo lazada paso los dos y ahí me quedo nuevamente hago lazada paso lazada paso dos y ahí me quedo si tengo tres puntos altos sin cerrar voy a ir ahora acá a la otra conchita y voy a hacer lo mismo un punto alto hasta ahí sin cerrar va uno vaya siguiente lazada entro sacó el hilo lazada paso dos y ahí me quedo voy al siguiente lazada paso dos y ahí me quedo tengo seis puntos altos sin cerrar entonces ahora sí ya hago lazada y paso una vez que tengo tres y tres y paso todo y hago una cadenita para ajustar el tejido y voy a cortar el hilo ya miren entonces ahí está miren cómo queda qué bonito está precioso si ustedes quieren pueden dejarle así o realizar así estas conchitas que yo le hice aquí arriba miren estas conchitas miren así también estoy pero bueno les voy a hacer las conchitas ya este hilo ya lo hacemos perder con la aguja por ahí ya entonces vamos a hacer las conchitas bueno mis amigas aquí voy a empezar ya voy a cogerle aquí al terminar esta conchita en el punto de este a lo ahí hago un grito aprieto y otro en grito para mayor seguridad entonces voy a tomar las dos de obras para que se pierda este hilo ya ahí hago una cadenita y otra cadenita total 2 2 cadenas voy a trabajar aquí en el mismo espacio voy a trabajar un punto alto y en el mismo espacio otro punto alto total 2 y 2 con la cadenita bueno son sólo dos cadenitas de ahí voy a saltar 1 2 y en el tercero 1 2 de aquí en el tercero hago el medio punto subo dos cadenas 1 2 cadenas y voy a trabajar aquí mismo en el mismo en la misma cadenita dos puntos altos 1 y dos puntos altos en la misma ahora salto este ya está entonces salto 1 2 y en el tercero hago el medio punto subo dos cadenas y en el mismo huequito la misma cadenita voy a trabajar dos puntos altos salto 1 2 y en el tercero repito si hago dos puntos altos en el mismo espacio salto 1 2 en el tercero hago el medio punto subo dos cadenas en la misma cadena realizó dos puntos altos aquí hago una dos y en el tercero voy a hacerle aquí ya para que nos quede porque en la en el inicio iniciamos acá voy a hacerle aquí en la cadenita que tenemos ahí voy a hacer el medio punto hago una cadenita y corto la hebra y así mismo le hacemos perder ya miren y así nos queda estos hilitos ya los voy a cortar bueno este hilo ya le voy a hacer perder entonces así nos quedan miren con las conchitas aquí arriba miren mis amiguitas así ha quedado el trabajo ya terminado es muy rápido como ustedes pueden ver la florecita tengo el tutorial tutorial en mi canal tejido sol les voy a dejar el link aquí arriba del vídeo miren está muy bonito voy a medirles para ver cuánto está esta porta fósforos miren tiene 23 centímetros 22 y medio 23 centímetros y recuerden este va a depender el la lana que ustedes utilicen o el hilo si como les dije medimos este medía solamente 20 centímetros este grandecito que está trabajado es lo mismo si los tres pero en distinta lana grosor de lana este es lana y salió más grande más o menos 27 centímetros y medio este otro 20 y este 22 centímetros sí bueno mis amigas espero que les haya gustado que lo hagan y ayúdenme compartiendo si les gustó el vídeo con sus amistades familiares para que me ayuden crecer aquí por youtube que el señor les bendiga hasta otra oportunidad la oportunidad